Es una noche de liberación, una noche donde yo me tengo que librar de la culpa ¿Dónde no estuve en que me cacharon? Cramer, tus películas son una verdadera mierda, HDPE Por favor llédenme preso, Juan, me gusta el juego, no soy de la católica Tengo un lugar ideal para ti, Diego Bienvenido a la cárcel de Cusco Si lo único quiero es salir de acá, por favor, ayúdame ¿Y tú por qué estáis aquí, Cramer? Tenemos una escapatoria súper difícil Voy a hacer lo posible por contar todo Gracias